¡Mis condolencias! 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 Con la aprobación, las palabras de la señora Estela Cepeda Vargas, hermana del Senador Manuel Cepeda Vargas. Muy buenas tardes a todos, honorable mesa directiva, distinguidos invitados, querida familia. Dice el diccionario que recordar el volver a pasar por el corazón. Por eso, al evocar la figura de mi hermano, me parece que estoy desandando el tiempo para situarme en nuestra vieja, enorme y querida casa de Copayán, donde fuimos felices. Esa casa nos marcó a todos. Manuel en uno de sus poemas la recuerda cuando dice La casa que yo amé volaba hacia el poniente, ángel de oro danzando entre las torres. Sus portones se abrían, manos llenas de trigo y el parque de mi infancia corría al horizonte. En lo alto del recinto se enterraba una cúpula y al regresar de noche hacia el hogar paterno. Cualquier dolor del mundo se volvía sonrisa, fiesta abierta en los astros y en mitad de los cielos. Fuimos seis hermanos quienes crecimos en la gran casa, bajo la mirada vigilante y severa de nuestro padre. Las caricias y risas de mi madre y las hazañas viajeras de una abuela que periódicamente aparecían en nuestras vidas para traernos historias y recuerdos relacionados con el mar. Una noche nuestro padre nos reunió y solemnemente nos dijo Quiero decirles una cosa importante Su hermano Manuel es comunista. En nuestra enorme inocencia preguntamos ¿Eso es malo? Y él nos respondió Malo no es, pero sí es muy peligroso. ¿Cuánta razón tenía? Desde entonces relacionamos la actividad de mi hermano con ese ser comunista que nos había indicado nuestro padre. Nos dimos cuenta que él era distinto porque a nuestra casa llegaba una gran cantidad de gente a más de casa, estudiantes, obreros preguntando por él para contarle sus tristezas para pedirle que les ayudara. Producto de estas reuniones eran comunicados extensos que Manuel escribía en una pequeña máquina gris incansablemente. A veces en la alta noche cuando ya dormíamos llegaban personajes de aspecto siniestro que requisaban toda la casa recogían libros comunicados y se llevaban detenido a mi hermano en medio de la consternación y tristeza nuestra y la protestadura de nuestros padres. Fue dirigente estudiantil en la Universidad del Cauca donde estudió Derecho como entrevista de cine escritor de una columna muy leída en el periodo ecolocal en su juventud. A esta faceta política unía otra artística un poco más desconocida ya que fue alumno de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca a donde llegó un contingente de exilados españoles de la guerra en donde se distinguió como un excelente alumno y creo que también aprendió muchas de estas experiencias. Al finalizar sus estudios vino a Bogotá para incorporarse a las tareas del partido. En la juventud comunista conoció a su alma gemela Gira Castro una luminosa muchacha con quien formó un hogar tuvo sus dos hijos Iván y María y recorrió de su mano con decisión y alegría los caminos riesgosos que la actividad política y social de ambos les presentaba. Gira murió prematuramente en 1981 cuando era concejal por Bogotá. Manuel llega al comité central del partido mientras dirigía el periódico Vox su columna como indicaba la maestra de ceremonia Flecha en el Blanco era no solamente el lugar donde los militantes aprendíamos sino que era enormemente socorrido por personas que no eran militantes para aprender política. Fue detenido muchas veces algunas por largos periodos lo que producía en la familia gran preocupación por su salud y su seguridad personal amenazada constantemente. Desde cuando fue detenido hasta su muerte acostumbró todas las semanas visitar a los presos políticos para saludarlos preguntar por las condiciones de sus de sus por sus condiciones y poner a su servicio los oficios de abogados para que estudiaran sus casos. Cuando se constituye la Unión Patriótica el Partido Comunista entra a formar parte de este conglomerado político es elegido de la Cámara de Representantes en donde ejerció el control político para el gobernante de turno en debates importantes. Fue un control como ya se decía del proyecto de la creación del Ministerio de Cultura para lo cual recorrió el país consultando a los artistas sobre sus necesidades de salud vivienda trabajo para que quedaran plasmados en el mismo. Como miembro de la Comisión Séptima de la Cámara se enfrentó en duro el debate con el entonces senador Álvaro de los trabajadores del RAM. El presente oscuro del sector indica cuánta razón tenía Cepeda al oponerse como lo hizo a esta ley. En una sabrosa campaña plagada de amenazas fue elegido senador de la República. Se posesionó el 20 de julio de 1994 y fue asesinado el 9 de agosto dentro del macabro plan Golpe de Gracia denunciado por la diligencia de la Unión Patriótica al alto gobierno y que hizo parte del genocidio al que fue sometido este partido de oposición. A pesar de su beligerante militancia muchas veces que muchas veces lo llevó a enfrentarse en algo de debates con sus opositores tuvo la virtud de saber concitar a su alrededor a personas totalmente diferentes para consolidar propuestas encaminadas en la búsqueda de la justicia y la paz. Fue un ser alegre positivo que a pesar de todos los pesares trabajó hasta su último día con la esperanza que las generaciones futuras de colombianos pudiesen vivir en un país incluyente donde la felicidad y la dignidad del hombre fueran tareas prioritarias de los gobiernos pero no debemos recordarlo con tristeza un recorrido vital como el suyo en donde se dedicó el cuerpo y alma y de manera irrevocable al servicio de las que nada tienen para cumplir su lema te necesitan acude no esperes que te llamen debe hacernos sentir agradecidos con la vida que nos permitió conocer y querer a este ser humano extraordinario hace mucha falta eso sí en estos momentos para aconsejar guiar y construir el futuro de una economía sin guerra sin desigualdades como siempre soñó por eso señor ministro la oposición tiene derecho a existir y el deber de los gobernantes velar para que este derecho se cumpla no con palabras bonitas sino con hechos concretos de allí que sea tan importante el acto de esta tarde en donde el gobierno colombiano reconoce su responsabilidad en la muerte de mi hermano y reivindica su memoria histórica y a través de este acto la memoria histórica de todos los que cayeron siendo opositores además la oposición señor ministro es indispensable en una democracia porque ella avala los derechos y porque hace que el gobernante no pierda el norte en medio del unanimismo pernicioso que solamente hace que se prolonguen las injusticias si después de este acto las personas que ejercemos la oposición en este país podemos seguir trabajando sin amenazas sin intimidaciones sin muertes podremos decir que el sacrificio de los que cayeron ejerciéndola no ha sido en vano muchas gracias Gracias. 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 Gracias, ministro del Interior y de Justicia, honorables senadores y representantes, señor presidente de la Corte Constitucional, señor defensor del pueblo, señor fiscal general de la Nación, señor, señores invitados especiales, compañeras y compañeros del Polo Democrático Alternativo, camaradas del Partido Comunista Colombiano, señor, compañeros y compañeras de la Corporación Colectivo de Abogados, Alvear Restrepo y demás delegados de organizaciones no gubernamentales que nos acompañan, señoras, señores, doctora Clara López Obregón, alcaldesa de Bogotá y demás integrantes de la Administración Distrital, de una manera muy especial y fraternal, un saludo para Iván y María Cepeda Castro, para Claudia Girón, para todos los miembros de la familia Cepeda Vargas. Quiero, en primer lugar, agradecer el nombre del Partido Comunista Colombiano y del periódico Voz, las palabras del señor ministro del Interior y de Justicia, doctor Germán Vargas Lleras, que por supuesto esperamos que tengan un efecto por el hecho histórico que representa este acto en materia del clima político nacional.